Te fuiste metiendo entre mis venas, mi vida se ha vuelto una condena Tus besos crearon celdas, difíciles de escapar, imposible derribarlas Por ti me jugué la vida entera, no hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños, mi vida, mi alma y mi corazón Ven, devuélveme el amor, que tu alma me robó, devuélveme la vida Tú fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad, devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Por ti me jugué la vida entera, no hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños, mi vida, mi alma y mi corazón Ven, devuélveme el amor, que tu alma me robó, devuélveme la vida Tú fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad, devuélveme la vida Devuélveme mis ganas de volar, te llevaste tú mi vida Te llevaste tú mi vida, te llevaste toda la felicidad y mi corazón Devuélveme el amor, que tu alma me robó, devuélveme la vida Tú fuiste toda mi verdad, fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad Devuélveme la vida No Adiós Devuélveme la vida Música Sin ti mi amor no hay vida Ya vuelve a mis brazos Devuélveme la vida